Buen día, mi nombre es Rafael Pérez Vicente y hoy voy a hablar del poema El Cuevo, escrito por Edgar Allan Poe al término de enero de 1845 y publicado en el New York Evening Mirror. Comencemos. El poema está dividido en 18 estrofas, cada una compuesta por 6 versos. Los versos tienen una métrica de 8 troqueos. Dichos troqueos son unidades de medida para los poemas, los cuales se conforman de una sílaba larga y una sílaba corta. Poe se abstiene de utilizar licencias poéticas y se centra más en las figuras retóricas dentro del texto. Utiliza la personificación para atribuir características de malhechor y traicionero a aquel cuervo que se presenta en la historia, además de las características físicas que ya se conocen sobre los cuervos, negro, alado y delgado. Poe utiliza la hipérbole como parte de su texto con la frase Además, Poe utiliza la epífora en varias partes del texto. Un ejemplo de esto es Utiliza la metáfora presentando al cuervo como el misterioso profeta del destino del protagonista. Poe se basa en la novela Barnaby Roach, escrita por Charles Dickens en 1780, basada en tiempos de la revolución. De esta toma la imagen del cuervo parlante que utiliza en su poema. Además, utiliza la métrica y el ritmo de el poema Lady Geraldine, escrito por Elizabeth Barrett Browning en 1844. El asunto del poema se puede identificar como el duelo por el que pasa una persona tras la pérdida de un ser querido. Esto tiene mucho que ver con la vida de Poe, ya que éste se considera un poeta maldito. Esto significa que tuvo muchas pérdidas a su alrededor durante toda su vida, lo que lo llevaron a una vida de excesos, así como de alcoholismo. Es de esta forma como se presenta la manera tan peculiar de escribir de este autor, con algunas escenas grotescas a lo largo de su carrera. Poe utiliza la imagen del cuervo como el mediador entre la vida y la muerte de la esposa difunta del protagonista, Leonora. La negación que presenta el personaje a lo largo de la historia es muy similar a la que se presenta en el cuento escrito por Sófocles en el año 429 a.C. Esta tragedia griega, llamada Edipo Rey, presenta la negación del rey Edipo, mientras le pregunta a el profeta ciego si él sabía la verdad sobre lo que había pasado con el asesinato de uno. Al negar lo que el profeta le comenta acerca de la verdad, Edipo entra en un estado de negación y lo expulsa del palacio. Es de esta manera como se presenta al protagonista en el cuervo, expulsando al cuervo de su casa después de haber entrado al revelarle la verdad. El autor utiliza el busto de Palas como una figura representativa a lo largo de todo el texto, mencionándola varias veces y haciendo alusión a ella. ¿Pero qué es el busto de Palas? Bueno, el busto es la parte superior del torso, a la altura del diafragma, hasta la punta de la cabeza. Y Palas se refiere a la diosa Palas Atenea de la mitología griega. Poe ya ha utilizado dos referencias de la mitología griega. El cuento de Edipo Rey y el busto de la diosa Palas Atenea. Esta es la consagrada a la civilización, a la guerra, pero sobre todo a la sabiduría. Lo que nos deja pensando, ¿por qué el cuervo se posa encima de este busto? Bueno, esto puede ser una alusión a que el cuervo tiene una sabiduría superior a lo que el protagonista decía, ya que este no lo consideraba inteligente. Sin embargo, el cuervo se posa arriba de la cabeza de Palas Atenea, donde se encuentra el cerebro, lo que puede interpretarse como si tuviera una sabiduría superior a la de una diosa. La manera en que se presenta cómo se posa el cuervo encima del busto de Palas, hace una imagen en nuestra cabeza que se puede representar como la de un tótem. Los indios americanos utilizaban los tótems en la antigüedad para representar recuerdos importantes sobre su civilización, plasmados tallados en madera. Aquellos recuerdos en la base eran los más importantes y los más antiguos, mientras que los de hasta arriba eran los más recientes y los que se consideraban importantes pero eran nuevos, por lo que no eran tan consagrados. Esto se puede representar como si el tótem presentado en el poema fuera un tótem de la vida del protagonista. El protagonista, como se presenta, es un estudiante. Este estudiante, por lo que se puede observar en su tótem, tiene una gran sabiduría, ya que está compuesto del busto de la diosa de la sabiduría. Posteriormente llega otro evento importante a su vida, que es la muerte de su esposa, lo que lo deja tan dolido, llegando así el cuervo, que es la representación de la muerte de la esposa, y posándose encima de su tótem, como la siguiente figura del mismo. Es así como se conforma el tótem del protagonista a lo largo de la historia. Aún no está comprobado que esto sea cierto, pero es una buena teoría que nos deja pensando acerca de quién es el protagonista. Las obras de Edgar Allan Poe son consideradas parte del grupo de escritores o poetas malditos. Este grupo está conformado por distintos poetas o escritores que consideraban tenían algún tipo de hechizo, debido a las pérdidas en su vida o excesos que los llevaban a escribir de una manera bastante peculiar. Un ejemplo de estos es Charles Baudelier. Es un poeta famoso, autor de Las Flores del Mal. Aún así, Edgar Allan Poe no se considera de este grupo, solo sus obras, ya que este era parte del romanticismo. El romanticismo exalta el yo en la literatura. Por ejemplo, si yo, Rafael Pérez, soy un escritor, al escribir mis obras yo tendría implícito algún mensaje sobre mi vida. A esto se refiere exaltar el yo en la literatura. Poe hace uso del número 24 alrededor de la obra. Esto es bastante curioso si se considera la manera en que tres de sus familiares más queridos habían muerto en el pasado. Los tres mueren a la edad de 24 años por tuberculosis. Su madre, su esposa Virginia, quien además era su prima y se casó con él a los 13 años, él teniendo 27. Y su hermano. Teniendo el número 24 en mente, podemos observar como al sumar el número de estrofas, que son 18, con el número de versos por estrofa, que son 6, nos da como resultado 24, lo cual es bastante curioso, sea consciente o inconscientemente. Además, Poe escribe la novela, manuscrito en una botella, a la edad de 24 años. Solo que esta vez no lo hace como de costumbre. Esta vez, en lugar de describir su presente, describe su futuro. Presentando al protagonista, quien se encuentra en un barco, cayendo de este gracias al choque con otro barco. Al caer, cae con un marinero. Para después, ser rescatados y vueltos a investir por otro barco más inmenso. Estos choques o golpes metafóricos, se pueden dar a entender como las situaciones difíciles en la vida de Poe, que lo tiran o lo mandan hasta el fondo del mar, o hasta el fondo de su mente, para después renacer de las cenizas. Pasando a una referencia explícita dentro del texto, se puede observar la manera en que el viudo se refiere a la noche posterior a la muerte de su esposa, como Rivera de la noche plutónica. Considerando el concepto de Rivera, el cual se refiere a orilla o trinchera, y el concepto de plutónica, el cual está haciendo una referencia al dios de la mitología romana, Plutón, dios del infierno, se puede observar la manera en que esto está haciendo una referencia a la orilla del infierno, o la noche infernal. Esto es bastante curioso si se considera el pasado de Leonora, la esposa difunta, del cual no tenemos conocimiento. Al presentar el recuerdo de la esposa como un cuervo, el autor nos quiere dar a entender que esta no era una persona honesta o buena, ya que si esto fuera así, habría utilizado una paloma blanca como una referencia a su pureza y a su bondad. Mientras tanto, el protagonista se refiere a ella como Leonora, no como esposa ni como amor, lo cual puede dejarnos pensando acerca de su vínculo amoroso. Pasando a la referencia con el cuervo, este se considera como una traición, una infidelidad en esta relación antes de que Leonora muriera, lo cual la lleva a ella al infierno. Esto es bastante lógico si se considera la parte en el texto en la que el protagonista pregunta al cuervo, acerca de su reencuentro con Leonora. El cuervo responde, nunca más, lo que se puede considerar como el protagonista iría al Edén tan anhelado, a las puertas del cielo, mientras que Leonora, gracias a su infidelidad, permanecería en el infierno el resto de sus días. Pasando a otra referencia explícita, se puede observar casi al final del texto, como el viudo pregunta al cuervo acerca de la veracidad del bálsamo de Galaad, ya que éste consideraba al cuervo como un profeta bastante inteligente. Al preguntar acerca de esto, el cuervo como de costumbre responde con un nunca más. Aún así, el bálsamo de Galaad es una referencia a la Biblia, al Jeremías 51.8, en el cual se habla acerca de éste. Éste es sacado de la resina de un arbusto de Galaad, Israel, y es muy importante gracias a su abundancia y a su poder curativo, ya que ayudaba con enfermedades y con algunas heridas bastante grandes. El Jeremías 51.8 establece. De repente, cayó Babilonia y se despedazó. Aullad sobre ella, llevad bálsamo para su dolor. Quizá sano. Con esto, se puede considerar como el autor está haciendo una comparación entre el dolor físico y el dolor sentimental que aborda al personaje en este momento, el cual sólo podría sanar con medicina celestial. Por otra parte, en una comparación un poco más profunda dentro del texto, se puede observar la comparación de el cuervo y el protagonista con Edgar Allan Poe y los escritores malditos. Se considera que el cuervo no entiende lo que el protagonista está diciendo. Sin embargo, éste sigue haciendo preguntas acerca de curiosidades que lo abordan, aún sabiendo la respuesta. Ésto se puede tomar como la negación del personaje, ya que, aún sabiendo que su esposa estaba muerta y que ésta no iba a estar en el Edén con él, éste decide confirmarlo haciendo una pregunta y tapando la verdad o tapando su dolor, lo que se puede interpretar como la frase, tapando el sol con un dedo. Por otra parte, ésto se asemeja a la manera en que Edgar Allan Poe se considera un escritor maldito. De ésta manera, es más fácil evitar todos los problemas que él está abordando, diciendo que tiene una maldición o que simplemente está hechizado, lo cual es más sencillo de explicar que todo lo que aborda al personaje a lo largo de su vida. Pasando de vuelta al romanticismo, podemos observar la manera en que Edgar exalta el yo en éste poema más que en otros, ya que en éste habla bastante acerca de él mismo. Se puede observar como el personaje protagonista y Poe son la misma persona, están pasando por lo mismo. Hay varias teorías que dicen que lo que pasa el protagonista alrededor del cuervo es el inicio de su vida y como Edgar inicia su vida sin esperanza alguna. Por otra parte, hay varias teorías que consideran que lo que se presenta en el cuervo es la continuación de la vida de Poe tras la muerte de Virginia y el resto de sus días, con éstos el alcoholismo o la negación que presenta hasta su muerte. Edgar utiliza la categorización como poeta maldito para evitar explicaciones acerca de los fenómenos en su vida, con éstos refiriéndose a todas las muertes a su alrededor. Al igual que en el cuervo se presenta el uso del cuervo como la negación o la falta de perspectiva sobre la realidad que abordaba el personaje. Y ésta era que no volvería a ver a su esposa gracias a las infidelidades ya propuestas a lo largo de este análisis. En conclusión, el poema de Edgar Allan Poe será recordado por muchas generaciones como uno de los mejores poemas de la literatura americana. Éste no logra un cometido fonético del otro mundo, sin embargo logra defenderse bastante bien, ya que lo que él busca es las referencias y las figuras retóricas, más que ritmo y musicalidad. Edgar Allan Poe da un paso grande para la literatura de terror, dando pie a escritores como Stephen King, Richard Matheson y Clive Bark. Más que lograr ritmo y musicalidad, lo que éste autor busca es lograr referencias y mensajes implícitos en el texto que dieran más significado a las palabras. Indudablemente, este texto es un gran escrito para los amantes de la literatura de terror. Que Dios ayude a mi alma, fueron las últimas palabras del autor, antes de morir por razones aún desconocidas. Gracias.